Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en un nuevo juego, estamos en Rising Storm Racer Orquesta 2 Y bueno, tenemos... es un juego de la segunda guerra mundial que trata sobre la campeona de Rusia Y sobre la guerra del pacífico entre Estados Unidos y Japón Vamos a ver... si jugamos aquí una partidita El juego es uno de los juegos más realistas de la segunda guerra mundial Una bala muerto prácticamente, porque te vas a desangrar Dependiendo de tu idea, obviamente No sé, voy aquí Aquí Modo realista Lo de ir corriendo alrededor de todo el mapa, por el centro Tranquilo, que no vas a durar mucho El juego trata de capturar Como un modo conquista Y voy a jugar con el... con el fusil de cerrojo Y el server va a estar lleno Ah no, el host ha ido Pues muy bien Quiero grabar y ahora no puedo jugar una partida Vamos a pelear Ah no, me ha cambiado de mapa Parece que es un mapa urbano No va a ser un mapa abierto No sé si cogerme esta vez Un... Una... un fusil No, un fusil no, una ametralladora Aunque yo se va de cerrojo Me voy a coger el fusil de cerrojo Quiero sacarme el sniper Vale, mapa urbano A ver si carga Vale, vamos a cogernos los alemanes Elita Salt Que ya está pillado Ah Que ya ha acabado Ah no, si no ha acabado, calla No sé a donde le he dado Eeeh Ah si, se ha acabado Vale, parece que nos vamos a Iwo Hiwa No, Iwo Hima Iwo Hima Parece ese Parece Yo he votado Así que bueno Otro cambio de mapa A ver si Jugamos Este mapa es de bunkers Y este si Rifle de cerrojo Vale Ah, yo no No, no, no Yo no quiero atacar Yo voy a defender Vale Vale Eeeh Ah, no Vale, vale, que está Está escribiendo algo por el chat Vale, unos buenos Ah, que me quemo Me quemo, me quemo, me quemo Que no, que era broma Era broma Pero si es Era liado, creo Era liado Creo que le he dado Ah, no, es amigo, es amigo Son amigos Le he dado Le he dado y ha caído Ese le da la pierna ¿Va a morir? No, no, no ha muerto Pero le he dado, le he dado, eh Tranquilas que le he dado Le he dado ¡Vamos! ¡Acairada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Acairada! ¡Vamos! ¡No! Aquí, aquí la habían matado Lle he dado Lle he dado, le he dado, le he dado Cuidao... Cuidao, 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 con la artillería Ganado... Cuidao, 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 cuidao... Cuidadoo... Vale, yo creo que esta es buena posición... Cuidao, 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 cuidao... 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 Cuidao, cuidao... ha sido más rápido ah buena 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 vale bueno me he cagado 3 pero ayudo al equipo con esas bajas claro hay que defender pues se defiende vamos por aquí nos ponemos a cubrirnos y a ver que veamos por el panorama eso no sé si se salgo no 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 vale vamos a movernos estoy bien estoy en los bunkers la artillería no me puede hacer nada aquí aquí no podemos hacer nada vale vamos a hacer a ver que podemos hacer por aquí parece que de momento nada es que yo creo que que no 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 que no 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 vamos a hacer que estamos en el barón no 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 ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Ese es aliado! 50 metros Se me van ¡No se ha robado! No se han muerto Vale más 3 h Kung Me he hecho una doble ahí surGAN ¡Vamos a ir por donde estemos disparados! ¡No! ¡Vamos a ir por ahí! No hay nada mas y digo mejor no me meto. He disparado sin querer ahi. Vale seguimos defendiendo al C. ¿Donde vas? Como veis atacar es... un poco dificil. Mira, me mata a uno del equipo por favor. Me mata a uno del equipo por favor. ¿Ese es? Era liado, si. Y me ha ido sin balas. Vale vamos ganando. Quedan 10 minutos. Pero vamos ganando. Y van a tomar C parece. Si, se están moviendo así C. Vale. Hay un amigo. Que también. Vale. Hemos retomado. He visto ahi uno. He visto ahi uno. ¡Suscríbete! 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 Por aquí no puedo ver nada. A ver, sé que hay un tío ahí. ¿Le da? Está muy... muy alto. Si es que es artillería liada. Nos está haciendo supresión nuestra propia artillería. ¡Un saludo! ¡Concí! ¡A la presencia! ¡A la presencia! ¡Nos vemos! ¡Wa! ¡A la presencia! Como vuelvo a decir Creo que me ha vuelto a matar Un naniado Porque me ha salido Que me ha matado un azul Y los azules son los aliados Pues mira macho Si ya es la tercera vez A ellos les quitan puntos Luego en la partida sale El mas honorable, el mas deshonroso Bien, el de los dos Ah me lo he cargado Me he cargado un aliado creo Pero me ha herido la pierna Pero me ha contado Me ha matado No, no, no Eso da igual Vamos a asomar en la cabeza, el ha sido mas rápido Ah, pero nosotros no somos los azules Somos los rojos Nosotros somos los rojos Están por aquí Dispara eso Es que tenemos un tío en el mortero Y nos hace Supresión a nosotros No, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, como se hace, ¡Suscríbete al canal! Lanzo ahí, nada, nada. Ahí se ha llegado. Muerto. 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 Vaya. Me ha asomado mucho, mucho tiempo. Aquí, como veis, sólo pone lo que matas. Un chaco mal ha matado al 55 tío. Adiós. Quedan tres minutos de partida. ¡Déjame! 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 Quedan tres minutos de partida. ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Muy a aquí! Yerosview. ¡Sixi! ¡No! 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 No te pongas en medio, que te voy a dar. Ha sido fuego amigo, lo he visto, macho, he visto el fuego amigo de una forma. Vale, esto ya lo tenemos pillado. ¡Golente! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lanzallamas! ¡Suscríbete! ¡Mira la carga! ¡Dale! ¡Golente! ¡Mira la carga! ¡Lanzallamas! Pero bueno, hemos ganado la partida. Ah, hemos ganado... Ahora, ahora. Que otra ronda. Bueno, lo voy a sacar por aquí. Espero que os haya gustado. Le agradezco y adiós.